Hoy es el día martes, 17 de noviembre, y estoy acá navegando por el río Nilo. Un viaje de tres días recorriendo desde Luxor hasta Suanda. Ahí va otro crucero. Ahora voy a mostrar un poco el crucero. Acá tiene una piscina, que se puede ver. Acá es la cubierta del barco, para comer o tomar un té. Acá tenemos al Capitán. Hello. Este es el piso 3 del barco. Acá tenemos un gimnasio. Seguimos navegando por el río Nilo. Acá una sala de masajes. El segundo piso. Acá tenemos una araña. Para allá están los camarotes. Acá un piano. Y acá es el primer piso. Acá es una sala de estar. Una pista de baile. Este es el comedor. Acá se ve algunos vendedores. Que están vendiendo ropa, recuerdos, esas cosas, a la gente del barco. Ahí les muestran. Y si a la gente les gusta, se la arrojan. Esta es la parte central del barco. Y ahora les voy a mostrar el camarote. Paso la tarjeta. Y acá está. El camarote. Acá la caja de seguridad. Para tomar algo. El baño. Que primera vez que veo una ducha que es toda eléctrica. Ahí está. Un televisor. El cuadro. Y esta es la mejor vista. El río Nilo. Acá está en los vendedores. Acá a orillas del Nilo. Se puede ver un pequeño pueblo. Del sur de Egipto. Acá seguimos navegando por el río Nilo. Y estamos llegando a la ciudad de Comombo. Para conocer el templo. Allá hay otros cruceros. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esta es la entrada. Más o menos se calcula que tardaron en hacer todo este templo 400 años. Después de la entrada está esta sala que tiene un total de 12 columnas. Tenemos seis de cada lado. Acá se pueden ver jeroglíficos. Acá hay unas figuras. Y lo que me sorprende es que a pesar que este templo estuvo bajo arena, agua y sufrió terremotos, están bien mantenidos. Y acá este pozo se utilizaba para saber el nivel del río Nilo. Ahí abajo se alcanza a ver unas escaleras. Entonces de esta forma sabían qué nivel tenía el río Nilo. Y acá también los llenaban de cocodrilos. Y ahora me encuentro en el museo de Komombo, donde están todos los cocodrilos disecados. Ahí se puede ver un huevo de cocodrilo. Están todos disecados. Acá también un cocodrilo. Hoy es el día jueves, 19 de noviembre. Y este es el programa para el día de hoy. A las 3 de la mañana salimos para Swam. A las 6 y media nos llaman para ir a desayunar. Entre 6 y media y 7 y media es el desayuno. A las 7 y media es la visita a Swam. Después de 1 a 2 es la comida. De 4 y media a 5 y media es el té en la cubierta. Y de 8 de la noche a 9 de la noche es la cena. Y acá seguimos navegando por el río Nilo. Recién está amaneciendo. Y estamos a punto de llegar a la ciudad de Swam. Ahí hay otro crucero. Ayer casualmente el guía me comentaba que en su mejor época, acá en Egipto, en el río del Nilo, habían funcionando cerca de 300 cruceros. Pero bueno, después de lo que pasó con la revolución, los años 2010, atentados y todo eso, en la actualidad nada más funcionan de los 300 cruceros 30 que hacen este recorrido desde Luxor hasta Swam. Bien, acá seguimos paseando en el templo de Filay. Muy bien. Sí, es el templo el que está dedicado para la diosa Isis, la diosa de la maternidad y de la música y del amor. Y lo consideramos como el primer templo en lo que visitamos de los templos trasladados. Por la causa de la construcción de la breza de Aswan y el lago Nasser, el nivel de las aguas subió de repente. Por eso casi todos los templos, como hemos dicho antes, en la breza de Aswan, casi todos estos templos estaban hundidos bajo el nivel de las aguas. Por eso el gobierno ejército pidió la ayuda de la UNESCO que ayudaron a los ejércitos para salvar y trasladar este templo de su lugar original a otro lugar más alto que el nivel de las aguas. Como el primer templo en lo que visitamos de los templos trasladados, entonces tenemos que saber el técnico del trabajo, del traslado del templo. ¿Y dónde estaba el lugar original del templo? ¿Qué hicieron para trasladar este templo? ¿Dónde estaba el lugar original del templo? Al final de nuestra visita veremos el lugar original, porque estaba situado muy cerquita de este lugar, solamente casi 150 metros al norte de este lugar. ¿Cerquita? Sí. Cuando empezaron la construcción de la breza de Aswan, el nivel de las aguas subió de repente, entonces el lugar original del templo estaba hundido totalmente. Por eso, ¿qué hicieron para trasladar y salvar el templo? Dicenay, alrededor del lugar original, cuando salieron como un recinto de hierro, en un tamaño mucho más alto que las murallas del templo. Y luego sacaron las aguas por fuera y dejaron las vedras del templo hasta que se secó. Y luego, con las tierras electrónicas y de las electricidades, desmontaron los poloques del templo. Después de desmontar los poloques del templo, numeraron los poloques. Pero hay una cosa muy importante. El templo de Abu Simbel. Son dos templos, un templo grande y otro pequeño. ¿Ok? Los dos templos juntos los cortaron a cuántos poloques? 1.042 poloques. El gran templo tenía 807, el pequeño templo lo cortaron casi 235 bloques. Entonces, el templo de Fela es solamente como un templo, pero mucho más grande que los dos templos de Abu Simbel. Entonces, podemos decir que este templo lo cortaron a cuántos poloques? 43.000 poloques. Chao. Muchísimo. Claro, un montón. Sí. Ok. Después de desmontar los poloques del templo, cada bloque tenía un número. Entonces, después de enumerar los poloques, los pusieron en un lugar en el aire abierto. Y después se empezaban a buscar de un lugar para dar el mismo aspecto del lugar original del templo. Por eso, eligieron este lugar, el que tiene como una forma, como una isla. Sí, verdad. Tiene el agua alrededor de todas las partes de la isla. Pero también esta isla tiene una característica más que el lugar anterior. Porque esta isla está situada sobre una colina más alta que el nivel de las aguas. Por eso, desmontaron los bloques del templo. Y con la misma manera de los números de los bloques, los montaron aquí. Cada bloque por su número. El traslado del templo tardó ¿cuántos años? Ocho años. Desde el año 1972 al año 1980. El templo fue inaugurado para la primera visita después del traslado en el décimo de marzo del año 1980. Este es el Ojo de Oros, lo que perdió Oros durante la lucha sangrienta contra su trillo, el dios del mal, el dios ser. Y aquí la etiana es que representa el amamantamiento divino por su mamá. Por encima y aquí por abajo como un adolescente desnudo. Allá en aquella isla es donde estaba antes el templo de Filay. Y después lo trasladaron a una isla que está un poquito más alta. Para que no sufra las inundaciones del Nilo. Bien, después de haber visitado el templo de Filay, estamos volviendo en esta lanchita hasta Suan. Acá hay un puestito donde vienen souvenirs. Todas máscaras. Acá sigo recorriendo la ciudad de Suan. Y este es el lugar donde se hacían todos los obeliscos que hay acá en Egipto. Hasta incluso acá también se hizo el obelisco que se encuentra en la plaza de San Pedro, en Roma, en la plaza de la Concordia, en París. Y los obeliscos fueron construidos con esta piedra, el granito rojo. Es una piedra muy fuerte, muy resistente. Tenimos material con el cual están hechas estas escaleras que se ve acá. Justo ahora me encuentro al frente de un obelisco que quedó sin terminar. Ahora, ¿por qué quedó sin terminar? Porque los obeliscos se hacían de una sola pieza. El obelisco no podía estar unido por varias piedras. Y este justo cuando lo estaban cortando, se quebró ahí. Así que quedó acá abandonado. Hola, Almed, ¿dónde estamos? ¿Qué tal? En una casa nubia, en el poblado nubio. Sí. La casa nubia esta es una casa tradicional, una casa normal, pero ya está abierta para el turismo. El poblado nubio es un pueblo pequeño, tiene casi 6.000 habitantes. La mayoría de ellos son musulmanes y hablan los dos idiomas, las dos lenguas. La lengua árabe, cuando hablan con los egipcios normal, y la lengua nubia, cuando hablan entre ellos. Es una lengua hablada, no tiene escritura. Esta lengua la usaron los egipcios durante la guerra contra Israel, en el 6 de octubre del año 1973, como un código o como una cifra. Entonces, cuando hay dos novios que quieren casarse, tienen costumbres distintos que los costumbres nuestros. Por ejemplo, el hombre y novio tienen el derecho de casarse con cualquier mujer de cualquier lugar del mundo. Se puede casarse con una egipcia extranjera de cualquier lugar. Mientras que la chica nubia tiene que casarse primero con un miembro de la misma familia o de la misma trubo. Cuando hay dos novios que quieren casarse, el novio tiene que pagar el doce para el padre de la novia. El doce para ellos son algunos camellos. Pero ¿cuántos camellos es de vende? Según la belleza de la novia y también la riqueza de la familia de la novia. Entonces, se puede ver que hay unas chicas palen miles y miles de camellos, otras no palen más de un camello cojo o si lobo. Después del casamiento, la pareja tiene que vivir en la misma casa de los padres del marido. Hasta la chica se queda embarazada. Cuando se queda embarazada, tiene que regresar otra vez a la casa de su mamá. Hasta el momento del parto, tiene que pasar el primer año con su bebé en la casa de su madre para cuidarla y también para enseñarla cómo están criando a los hijos. A partir del segundo emperazo, se puede regresar otra vez a la casa de sus suegros para seguir a su vida normal. A partir de tener cuatro o cinco hijos, empiezan a buscar de un paracito de tierra para seguir construyendo una casa propia para ellos. Entonces, podemos decir, casi todas las casas de los novios son casas familiares y casas grandes. Claro, hay mucha gente. Uno de los animales típicos, los que están viviendo dentro de las casas de los novios, es el cocodrilo vivo. Sí, vamos a ver, acá tenemos, acá tenemos, a ver. ¡Wow! Impresionante. Lo tienen como mascota. Acá hay uno, dos, tres, cuatro. Acá estamos adentro de una casa de un pueblo nubio. Ahí están las habitaciones. Y esto sería como el comedor. Todo esto. Y acá estamos comiendo, unas cosas que nos sirvieron. Mantecol. Miel de caña. Pan. Todo muy rico. Ahora estoy acá arriba, en la terraza, de una casa del pequeño pueblo nubio. Ahí se ve el río Nilo. Allá. Hay unas personas que recién llegan, que están bajando los camellos. Allá en el fondo se puede ver la antigua represa de Asuán, construida por los ingleses. Ahí se ve el río Nilo. Ahí se ve el río Nilo. Y acá estoy, en una escuela nubia. Acá se ve el patio de juegos. La bandera de Egipto. Y adentro de la escuela, hay una mezquita. Acá está el minarete. Bueno, estamos acá en el templo de Abu Simbel. Después de tres horas de viaje. Un viaje largo, ¿eh? Sí, claro. Sí, sí. Y acá estamos con Mamed, que es el guía, que va a explicar más o menos. Hola, Mamed. ¿Cómo va eso? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Por suerte. En Abu Simbel, que estamos de Asuán. Entre aquí, Abu Simbel, 280 kilómetros al sur de Asuán. Aquí estamos viendo los templos de Abu Simbel, que son los mejores de todo Egipto, porque son dos templos excavados en dos montañas de pedra arenesca. Pero hay que saber antes por qué se llama Abu Simbel, porque está muy lejos, porque para qué es el templo, está aquí. Pero para entenderlo en esto, tenemos que saber una parte de la historia de Egipto. Primero, Egipto es un país, o sea, palabras de Egipto, ¿qué significa? Egipto es, antes era Kemet. Kemet es la tierra negra y fértil, pero cuando llegan los coptos, o sea, cuando el idioma de los coptos se llama Kept, y después con los romanos, con los ingleses, con todo, se llama Yept. Con el inglés se llama Iyept, en inglés para él se llama Egipto, Egipto en portugués y Egipto en italiano, entonces Egipto en castellano, la tierra negra fértil. Pero para entender que el templo está aquí, porque se llama Abu Simbel, tenemos que hablar un poco sobre la historia de Egipto. Egipto es una de, o sea, es la administración, o sea, el país-estado más antiguo del mundo, porque Egipto es el primer ejército de todo el mundo antiguo, es la primera administración estatal en todo el mundo antiguo. La historia, señores de Egipto, es una historia muy larga, que tiene mucho detalle, mucho, ¿cómo se llama?, rollo, pero se divide en dos partes, parte prehistórica y parte histórica. La parte prehistórica es una parte que no nos llegó muchas, muchas informaciones, por eso no tenemos muchos datos sobre esta parte, pero la parte más importante es la parte que comienza con la primera de la historia de Egipto, Egipto, o sea, las terras de los antiguos egipcios se dividen unas treinta denestillas, de la historia una casa real, como padre, hijo, nieto, bisnieto, eso se llama denestillas. Tenemos en las terras de Egipto, los farones, tenemos treinta denestillas. ¿Entendéis mi cuestión? Sí, 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 buenísimo. Sí, sí, paro ahora. Treinta denestillas, la primera y hasta la sexta se llama el imperio antiguo. Desde la once, doce, se llama el imperio entremedio. Dieciocho, diecinueve y veinte se llama el imperio moderno o el imperio nuevo. Y aquí estamos hablando sobre los templos de Abusimbel, que es una parte de las ruinas que nos ha dejado los grandes farones del imperio nuevo o el imperio moderno, sobre todo uno de ellos, el faraón más famoso de Egipto, el más grande de todos, el gran faraón. Sí, aquí el templo, el templo más chiquito. El templo pequeño de Abusimbel, que era como un regalo para su favorita mujer, la más cercana a su corazón, Nefertari, la bella entre las bellas. Nefertari era, para ella ha dejado el templo que vemos enfrente, pero para el culto de la diosa Abaka, la diosa de la meternada. El templo, señor, empieza con una fachada de seis colosos, cuatro de él y dos de Nefertari. Una cosa muy interesante que voy a contar es que esta no es la ubicación original de los dos templos, de aquel el pequeño y de esta acá en Abusimbel, sino que la ubicación original estaba acá, en el lago. Pero, ¿qué pasó con las inundaciones tan grandes que tuvo el río Nilo? Quedó todo tapado y entonces, bueno, tuvieron que trasladarlo a este lado, un sector un poco más alto del río Nilo, y lo trasladaron cortando cada pieza y poniéndola en el mismo lugar. En total, entre los dos templos, fueron cortadas mil noventa piezas aproximadamente. Ahora me encuentro en el templo que Ramsés II les dedicó a una de sus diecinueve mujeres. Es el templo más chiquito de acá de Abusimbel. Pero adentro no se puede sacar fotos ni filmar, ahí es el cartel. Ahora voy a entrar al templo más grande que tiene Abusimbel, que es el de Ramsés II. Ahí están las cuatro figuras de Ramsés II. Acá hay dos. Y acá hay dos. Pero, ¿qué pasó? Una por un terremoto se cayó. Así que bueno. Pero acá también no se puede sacar fotos ni filmar adentro. Acá, a los pies de las estatuas de Ramsés II, hay unas figuras míticas del Imperio Egipcio, que son estas que están acá, que se pueden ver. Ahí está el halcón. Impresiona lo alto que son. Acá en estas fotos se puede ver cómo se trasladó el templo de donde estaba antes a donde está ahora. Ahí están los preparativos, se puede ver. Están con las máquinas. Acá justo hay una foto donde están poniendo la cabeza de Ramsés II. Acá se ve bien cuando ponen la cara sobre la estatua. Acá paramos un rato. Para cargar combustible Aproximadamente el litro de combustible en Asta Super Acá en Egipto está a 25 centavos de dólar O sea, más barato que en Argentina Esta es la ruta que une a Wusinbel con Aswan En medio del desierto Ahí está la estación de servicio Y todo alrededor del desierto Ahora me encuentro en el aeropuerto de Aswan Ya preparado para salir al Cairo Ahí está Todos los vuelos El Cairo, el MS 398 Hoy es el día domingo, 22 de noviembre Y estoy acá en el aeropuerto del Cairo Ya preparado para salir a Estambul, Turquía Después de haber pasado una semana espectacular Conociendo muchos lugares de este hermoso país Bueno, y como verán ustedes Eso lo que se ve en el fondo No es nevina, sino la contaminación que hay en el ambiente Lo que pasa es que en la ciudad del Cairo Viven 22 millones de personas Y es una ciudad con mucha contaminación Por eso la mayor parte del día se ve todo así Bien, acá está el avión Que me va a llevar a Estambul Más o menos serán desde el Cairo hasta Estambul Tres horas de vuelo Y así me despido del Cairo Y de todo Egipto